Música Moviéndose, moviéndose van tus caderas Y van rejando tras de ti una tormenta De mirada, de suspiros, de piropos Porque no hay ojos que se nieguen a mirarte Y hay corazón que se niegue a suspirar Y existen labios que te nieguen el piropo No te petas de corazón, mujer entera Cuando tú pasas por la calle, la calle tienda Hay un temblor de sorpresas en las aceras Y hasta la cosa materiales quisieran tener lengua Para poderte dedicar mil frases bellas El perfume de tu paso se le impregna A todo lo que alcanza en tus caderas Porque tú estás de corazón, mujer entera Porque tú estás de corazón, mujer entera Tus caderas me desesperan Mi negra linda por ti yo diera Por ti yo diera la vida entera Tus caderas me desesperan Cuando tú pasas con cadero Mi negra tú formas un ciclo Tus caderas me desesperan El piano mágico de Venezuela Willy El piano mágico de Venezuela Die走了 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.